Tengo tantas ganas de mirarte que no sé y dónde empiezan menos dónde se terminan Tengo un corazón que me reclama porque diablos te dejé que te escaparas de mi vida Tengo un montón de sueños rotos y diez mil atardeceres esperando que regreses Tengo que decirte lo que siento pues no puedo darme el lujo de perderte para siempre Quiero que vuelvas me hacen falta tus manos y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados haciendo pausa antes que te vuelva a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbro a no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te amores por verme porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes miles de besos esperando aún no más A que dejemos a un lado este orgullo y volver a empezar Creo que vuelvas me hacen falta tus manos y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados haciendo pausa antes que te vuelva a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbro a no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te amores por verme porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes miles de besos esperando aún no más A que dejemos a un lado este orgullo y volver a empezar